Este 19 de junio presentamos la videoconferencia Desarrollo de Aplicaciones con el FPGA SIM-7000 a cargo de la expositora Antoine Adanaque Infante, magíster en sistemas embebidos para el procesamiento de datos por la Universidad de Bolonia, Italia y profesional de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Intel 1. Además, es investigadora especializada con publicaciones en congresos y revistas indizadas. Ha participado como Team Leader Perú en el proyecto Student Small Satellite liderado por APSCO, con capacitaciones en la Universidad Técnica de Medio Oriente en Ankara, Turquía y en la Universidad de Yaiton de Shanghái, China. Para más información te invitamos a visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!